¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido a Rueda el Balón y quiero felicitarte por lo que ha sido tu actuación hasta este momento del año. Buenas tardes Alejandro. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Bien. Alejandro, cuando inicia tu romance con Melgar, cuando empieza esta etapa importante, por ahí la gente tenía referencia de Alejandro Ramos porque te habíamos visto en la Alianza Universidad de Huánuco, pero muy poco, muy poco. Antes de la Alianza Universidad de Huánuco, es lo primero que quisiera preguntarte Alejandro, ¿cómo así se da? ¿Cómo llegas a la Alianza Universidad de Huánuco? ¿Cuál ha sido el primer paso al fútbol profesional? Porque sé que vienes del Esté Grande de Ventín de la formación. Yo antes de llegar a UNH estuve por el club Sport Boys en 2017, en la segunda división, campeón en el 2017 y quedé un año más en Boys. Y luego paso a Alianza Universidad de Huánuco, juego bastante en el 2019, en el 2020 y en el 21 ya tuve mi llegada. Y te has encontrado, te lo decía hace un momento, en una etapa especial de este Melgar. Ese se puede decir el momento soñado de Melgar, donde deportivamente y administrativamente las cosas están funcionando y te has acoplado a un grupo con los dos últimos técnicos que en el papel uno lo ve desde afuera y dice qué bien que está funcionando Alejandro Ramos. ¿Tú cómo estás asimilando esto de lo que ha sido tu participación tanto el año pasado como este año Alejandro? Sí, gracias a Dios, de que tuve mi llegada a Melgar, el equipo, el plantel ha funcionado muy bien, en el 21 tuvimos una muy buena temporada, ahora en el 2022 empezamos con el pie derecho, logramos campeonar en la apertura, y con el profesor Lorenzo nos ha ido muy bien, nos dio toda la confianza, ahora con el profesor Pablo también de la misma manera. Y no sé si lo sabes Alejandro, pero hace unas semanas atrás Sofa Sport, una página reconocida, te colocó junto con Paolo Reina como los dos laterales promesas en Latinoamérica. Y creo que esa denominación para cualquier futbolista es importante, o sea, dentro de las promesas U23 te colocaba a ti. ¿Llegaste a ver esta información? Si es así, quiero que me cuentes cómo la tomaste. Sí, cada vez que te suben algo, ellos como que nos etiquetan y sí puede verlo. Es una motivación personal, de que te suban antes de los 11 de Latinoamérica con ir a Paolo Reina, entonces estemos pendientes de esas oficinas. Bien, Alejandro, te paso con mi compañero Luis, Roby, que lo tengo acá al lado, también quiere hacerte algunas consultas. Alejandro, ¿qué tal? Un abrazo fuerte desde acá. Primero, felicitarte, estás teniendo un muy buen nivel. La idea es que siempre se mantenga, yo sé que va a haber partidos buenos, regulares, esperando no llegar al malo. Y mi pregunta era más, en tu antítesis como jugador, antes de la parte formativa, previo a ya ser profesional, ¿siempre fuiste lateral o tuviste posiciones en las que antes también te sentías cómoda? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo no tendría ningún problema, digamos, en lo mejor en los casos, también ponerte como extremo, por ejemplo, o un posiciones más adelante. ¿Has jugado en alguna otra parte lateral o siempre lateral? Cuando estaba en primera profesional, solo jugaba lateral, lateral derecho y lateral izquierdo. Pero cuando estaba en menores, en el tercero de 20, jugaba volante izquierdo o al central. Cuando estuviste en el, en el, allá en Huánuco, en el UDH, fuiste expedido directamente por Ronnie, yo por ejemplo lo conozco a Ronnie, he tenido conversaciones, es una persona que trata siempre de tener a los jugadores que ya ha visto. ¿Él te pidió o no te pidió? ¿O llegaste por alguna otra, algún tipo de prueba o algo así parecido? El profesor Ronnie Rebollal. No, llegué por recomendación, llegué por recomendación, pues, Wilkin Cabero, que era mi amigo del profesor Ronnie Rebollal, este, me recomendó y el profesor como que sí tenía, este, sí me tenía caracterizado de lo que había jugado en el UDH. Me llamó, me llamó, me dio toda la confianza y gracias al profesor que pude jugar bastante, como que fue mi salto de H2. Claro, Ronnie, esas son las personas que siempre ve talento en ti, te va a dar la oportunidad, lo conozco. Y la última chiquita, ya para no molestarte más y te paso de nuevo con Eric, estás en Arequipa, sé que estás con tu parte de tu familia, esa etapa en la que al jugador, si bien la sienta o no, ¿cómo tú podrías equilibrar? ¿Te agrada? ¿Te sientes cómodo acá en Arequipa como ciudad, como para vivir, como para tu familia o cómo lo sientes? ¿O todavía estás en ese proceso? No, no, ya estoy totalmente acoplado, ya estoy, ya estoy, me siento cómodo acá en Arequipa, me siento como en casa, Arequipa es una ciudad muy bonita, me ha acogido muy bien, estoy bien, estoy muy cómodo, aquí fue nada más. Ven, Alejandro, hay algo que el hincha siempre está preocupado y nosotros acá siempre tratamos de analizarlo. En lo que ha sido esta temporada 2022, uno de los aspectos que ha llamado mucho la atención de esta versión de Melegar es que, a pesar de la seguidía de partidos, hay jugadores que han estado casi siempre. Uno de esos eres tú. y rápidamente uno piensa, el aspecto físico, ¿cómo estás tú físicamente? ¿Cómo has sentido esta seguidía, que ha sido bastante, por cierto, y la que se viene también, va a ser igual a tus 23 años, ¿cómo lo sientes? Sí, estás seguidía de todas maneras, como que te trae fatigas, te trae cosas así, pero sabes que llega el día del partido, tienes que dar el 100% y vas a tener tu vida de recuperación. Eso es lo que me pasa, que llego así como que medio fatigado, pero vivo el día del partido y como que se me pasa todo, hoy el 100%, sacamos resultados positivos y ya tengo los dos, tres días que me quedan de descanso para recuperarme. Ahora, es justamente eso, ¿no? Yo decía el tema de la edad porque para un jugador, a ver, pongamos a Horacio, por ejemplo, o el mismo Berni, poder recuperarse, por ahí toma un poquito más de tiempo, en tu caso, en el caso de Matías, en el caso de Paolo, en el caso de Alec, por ahí que la recuperación, en el caso de Walter, Tandazo, la recuperación puede ser mucho más rápido. Eso lo hablan con el profesor, el profesor Lavallén, el profesor Lorenzo, o el preparador físico que has tenido antes y el que está con este nuevo comando técnico, ¿hablan de este tema de que por la edad que se tiene en el grupo que he mencionado, la recuperación tiene que ser más rápido, que a ustedes se les exige, se les va a pedir siempre un poco más en el tema físico? No, no toman en cuenta tanto eso del tema de la edad, solo tratan de hacer la recuperación de todos por iguales, pero ellos saben que por la edad que tienen, que no son tan viejos porque vienen 33, tienen 4 años, tienen que recuperarse un poco más y todo eso, pero no, sí, todo por igual, está yendo muy bien. Bien, y la última, Alejandro, te cuento, cada vez que conversamos con el profesor Pablo Lavallén, entendemos que es un nuevo proceso, que un cambio siempre cuesta, que para la gente, quizás la versión que se vio de Néstor Lorenzo es lo que todavía está en la retina, ¿cómo explicarle al hincha, Alejandro, que se está en un nuevo proceso, que la llegada de Pablo Lavallén va a tomar su tiempo y que se tiene que trabajar? ¿Qué desde adentro nos puedes decir de lo que ha sido estas tres primeras fechas del profesor Lavallén? Sí, como tú lo has dicho, estamos ahora en un proceso, casi la misma idea del profesor Néstor Lorenzo, pero por ahí el profesor Pablo le suma algunas cositas como para reforzarlas, pero sí, como tú lo dices, estamos en un proceso y el fútbol y va a pasar de todo, Dios quiera más cosas buenas que más. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo y te esperamos ver, personalmente, me gusta el Alejandro Ramos que cruza la media cancha y que mete la diagonal hacia adentro y que por momentos se convierte en un 10. Así que, esa versión de Alejandro Ramos es la que queremos siempre ver y seguro, tú revisas también tus propios videos y te das cuenta que cuando metes la diagonal hacia adentro por ahí causas desorden en la defensa y desarmas al equipo rival. ¿Lo ves eso? ¿Ves en los videos tu actuación? Sí, sí, claro que sí, siempre veo después del partido en los videos y sí sé que cada vez que hacemos un ataque y como que siempre terminó complicando o por ahí un centro o un pase por ahí, siempre terminó complicando el equipo rival cuando cada vez que pase. Gracias Alejandro, esperamos que sigas explotando tu fútbol y desde Rueda del Balón te agradecemos mucho y estamos ahí con todo el día viernes. Un abrazo. Igualmente, cuídense, un abrazo. Un abrazo Alejandro y si puedes pégale de afuera, te cuento. Pégale de afuera. Pégale de afuera, compadre, que te va a salir un gol. Hazme caso. Que por ahí te sale una. Gracias. Muchas gracias, te lo veo. Bien, cuídate. Señores, nos acompañó Alejandro Ramos, el lateral derecho del FBS Melgar y buen punto esto, ¿verdad? Pocos le están pegando de afuera y yo le decía, Alejandro, cuando cruzas y metes la diagonal hacia adentro desarmas a todos. Un chuñazo, te imaginas. Un chuñazo, ya está bien. No, sí, de hecho, incluso yo hay cosas que he podido analizar de él y su golpe shoot es seco, el preciso en la altura.